¿Qué tal, estimados estudiantes? Un gusto, un placer saludarlos en una nueva ocasión. El día de hoy vamos a estar analizando otro tema dentro de razonamiento numérico. En este caso estaríamos analizando las operaciones combinadas con los números racionales. ¿De acuerdo? Un tema importante, dado que este conjunto de números suele ser el más problemático para muchos estudiantes. Los racionales. Entonces iniciemos. Vamos a empezar definiendo que el conjunto de los números racionales, primero que nada se lo representa con la letra Q mayúscula, como está aquí, y se llama un número racional a todo aquel que puede representarse como el cociente o también llamado división, como la división de dos números enteros. ¿De acuerdo? Eso ya lo vimos en otro videíto, ¿cuál es el conjunto de los números enteros? Ahora, los racionales involucran también a los números decimales, como el que tenemos acá, el menos 1,5. También involucra, por ejemplo, el menos 2 quintos, el menos 1 noveno, 0,5, los 4 tercios. También podríamos continuar porque existe un número infinito de racionales. Entonces, podríamos seguir con el 9 cuartos, y así, tanto dentro del campo de los positivos como de los negativos. ¿De acuerdo? Ahora, los números racionales se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir, que son las cuatro operaciones que el día de hoy vamos a estar analizando. ¿De acuerdo? Entonces, podemos empezar recordando un poquito cómo es que se suma o se restan números racionales. Y para ello, vamos a utilizar el método de la carita feliz. ¿De acuerdo? Este método es muy simple y consiste en lo siguiente. La carita feliz se va a formar de la siguiente forma. El producto de los denominadores forma la sonrisa de la carita, y eso se coloca exactamente en el denominador de mi fracción, resultado. ¿A qué me refiero? Que dentro del denominador irá el producto entre 4 por 3. Y luego, la otra parte de la carita se forma al multiplicar los dos extremos de esta forma. 2 por 3, y eso se coloca en el numerador. 2 por 3, y dado que estoy sumando fracciones, luego viene un más, y el producto de los otros dos extremos, 4 por 1. 4 por 1. Por lo tanto, el resultado me queda. 4 por 3, 12 en el denominador, y arriba sería 2 por 3 es 6, más 4 por 1 es 4. Como respuesta tengo 4 más 6, esto me da 10, dividido para 12. Se puede simplificar, por supuesto que sí, la mitad de 10 es 5, y la mitad de 12 es 6. Por lo tanto, esta fracción se simplifica a 5 sextos y hasta jiker. ¿Sí? Para la resta utilizamos exactamente el mismo método. Vamos a formar la sonrisa con el producto de los dos de abajo, quedándome lo siguiente. Vamos haciéndole ya un poquito más rápido. 2 por 3 es 6, y la otra parte es el producto de los dos extremos. 2 por 2 y 3 por 5. Solo que ahora el signo del centro es el que va a cambiar. 2 por 2 es 4, y 3 por 5 es 15. Pero dado que ahora tenía una resta de fracciones, este signo de aquí es el que cambia en comparación a la suma. Y ahora sí, simplemente resolvemos esa operación de allí. Tengo lo siguiente. 4 menos 15, eso es menos 11. Menos 11 sextos. Y esta fracción no se puede simplificar, así que hasta allí llega. ¿Sí? Entonces así sumamos o restamos fracciones. Vamos ahora con la multiplicación y la división de dos números racionales. Entonces, para la multiplicación es muy simple. Dentro de la multiplicación lo que hacemos es, los dos numeradores los multiplicamos con ellos mismos y entre los dos denominadores también. Quedándome esta fracción de aquí. Arriba en el numerador va el producto de los dos numeradores 2 por 1 y abajo va el producto de los dos denominadores 4 por 3. Quedándome lo siguiente. 2 por 1 es 2 y 4 por 3 es 12. Puedo sacarle la mitad al 2, por supuesto, me queda 1 y la mitad del 12 es 6. Por lo tanto, esta fracción se reduce a un sexto. Y hasta allí se puede reducir. ¿De acuerdo? Vamos ahora con la división. La división es exactamente o muy similar a esta, nada más que esta se realiza en cruz. Entonces, el extremo o el producto de estos dos extremos va o se coloca dentro del numerador. Quiere decir que es 2 por 3 y el producto de los dos extremos restantes se coloca en el denominador. En este caso sería 4 por 1. Por lo tanto, mi respuesta final a mí me queda lo siguiente. Arriba iría 2 por 3 es 6 y abajo iría 4 por 1 que es 4. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 4 es 2. Por lo tanto, esta fracción se reduce a simplemente 3 medios y ahí estaría mi respuesta final. ¿Listo? Entonces, con eso ya nos acordamos el cómo multiplicar o dividir números racioneros. Entonces, ahora sí, vámonos a las operaciones combinadas sin antes no recordar la jerarquía de operaciones. ¿Qué es la jerarquía de operaciones? Es, o más bien me ayuda, a establecer el orden en la que yo voy a resolver ciertas operaciones cuando se han mezclado suma, resta, multiplicación o división. Entonces, no se olviden, lo primero que se hace es resolver paréntesis, corchefes o llaves. Luego, en el caso, si se presente, potencias o raíces. Luego, multiplicaciones o divisiones y dejamos para el final sumas o restas. No se olviden de esta nota importantísima. A esta póngale mucho cuidado, póngale en ojo. Si hay varias operaciones juntas del mismo nivel, se realiza de izquierda a derecha. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo 2 quintos que multiplicaría a 1 medio y que divide, perdón, aquí voy a cambiarle por el signo de multiplicación, y esta divide a 3 medios. ¿Sí? Por lo tanto, dado que la multiplicación y la división están en la misma jerarquía, en el mismo nivel, esto se resuelve de izquierda a derecha. Debería resolver primero la multiplicación, que me quedaría 2 por 1 es 2 y abajo 5 por 2 es 10. Puedo simplificar, la mitad de 2 es 1, la mitad de 5 quedándome esto de acá, un quinto, y luego sí, esto sí lo divido para 3 medios. Por lo tanto, la respuesta de esta operación sería, esto es en cruz, 2 por 1 es 2 y 5 por 3 es 15, me quedaría 2 quinceavos. ¿De acuerdo? Nunca se olviden de izquierda a derecha si tengo dos operaciones en el mismo nivel. ¿Sí? Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a problemitas más complejos de este tema. Y empezamos con este, miren, nos dice lo siguiente, 5 cuartos, y aquí tengo una multiplicación, ¿no? Entre el paréntesis y este número no hay nada, así que yo asumo que hay una multiplicación. 5 medios más 1. Y aquí ustedes, quizás, pueden estar observando que este es un número entero, pero para poder yo operarlo con un racional, lo único que puedo hacer, o lo único que se hace, es lo siguiente, colocarle como si a debajo estuviera un pequeño denominador como 1 y ya tengo una fracción. Miren, porque 1 dividido para 1 es igual a 1 y no se ha visto afectado en nada. ¿De acuerdo? Pues ahora sí, no se olviden primero paréntesis, corchetes o llaves. En este caso, voy a empezar resolviendo. Este paréntesis de acá y este paréntesis de acá. Por lo tanto, nuestros 5 cuartos se empieza copiando idéntico que multiplican y esta es la suma de dos fracciones. En el denominador iría 2 por 1 es 2 y luego en cruz 1 por 5 es 5 más 2 por 1 es 2 más abro los corchetes. El 9 medios lo voy a copiar idéntico porque no lo resuelvo más a este 2 sucede lo mismo y aquí vamos a restar estas fracciones. Estas fracciones tienen algo en común y es que son homogéneas. ¿Qué quiere decir? Que tienen los mismos denominadores. Cuando esto sucede no hay necesidad de multiplicar. Basta con copiar el mismo denominador y restar sus numeradores. No se olviden, esto solo se puede hacer cuando los denominadores son idénticos. Como en este caso, 4 y 4. Por lo tanto, únicamente acabaría y arriba 1 menos 2 la resta de los numeradores. Siguiente. 5 cuartos que multiplicaría a 7 medios más. Y dentro de este corchete 9 medios más 2 que multiplicaría a 1 menos 2 me queda menos 1 sobre 4. Menos 1 cuarto. Siguiente. Siguiente. Multiplicaciones, ¿no? Multiplicaciones. 5 por 7 es 35 y 4 por 2 es 8. Más 9 medios. Y en este caso quizás ustedes también dicen esto no es una fracción. Pero si yo le pongo al 2 dividido para 1 esto no se ve afectado en nada. Así que primero ley de signos. Más 2 más 2 por menos 1 cuarto más por menos es menos 2 por 1 es 2 y 1 por 4 es 4. ¿Sí? ¿Se puede simplificar esta fracción? Por supuesto que sí. La mitad es 1 y la mitad es 2. Por lo tanto, esa fracción se queda simplificada a 1 medio. 35 octavos más 9 medios el corchete me estaba olvidando menos 1 medio. Y vamos a resolver el corchete ahora sí vamos a hacerlo en este lado de acá. El 35 octavos lo sigo copiando idéntico más y voy a resolver el corchete. Noten que sucede lo mismo que arriba. Dos fracciones con el mismo denominador. Pues no hay necesidad de multiplicarlos. Únicamente copio el denominador y digo 9 menos 1 eso es 8. ¿Sí? 9 menos 1 eso es 8. Y finalmente me queda una suma de fracciones porque más por más me da más 8 medios que perdón si se puede simplificar la mitad de 2 es 1 y la mitad de 8 es 4. Por lo tanto esta fracción de aquí y si vamos a hacerlo en el paso siguiente yo lo podría poner como simplemente más 4. Y nuevamente le coloco un 1 debajo para que se vea como una forma de fracción y ahora sí puedo sumar estas de acá. Acá abajo iría 8 por 1 es 8 1 por 35 es 35 más 8 por 4 es 32 y finalmente esto me queda 35 más 32 me queda 67 y abajo me queda simplemente el 8 y con esto yo tendré o habré acabado mi ejercicio por completo ¿sí? Listo vamos a continuar ahora con otro problemita de este caso un poquitín más complejo ¿sí? Se ve un poco más largo ¿sí? Pero ya vamos a ver que es exactamente lo mismo ¿sí? Entonces empezamos con paréntesis corchetes o llaves en este caso los paréntesis el menos un medio no le puedo hacer nada así que lo dejo el menos 2 también y voy a sumar las fracciones acá en este caso ya lo vamos a hacer un poquito más rápido en el denominador iría 2 por 3 es 6 y arriba iría 3 por 3 da 9 más 2 por 1 es 2 así que me queda 11 9 más 2 es 11 menos dentro de este corchete iría el 3 medios más y sumemos esta fracción de acá perdón es una resta vamos a restar esta fracción de acá ¿qué me quedaría? 2 por 4 es 8 4 por 3 es 12 menos 2 por 3 es 6 12 menos 6 me queda 6 6 octavos es la respuesta de esa resta de fracciones siguiente esto noten que es todo el numerador vamos ahora al denominador tengo este menos aquí adelante y vamos a restar estas dos fracciones abajo iría 3 por 2 es 6 2 por 1 es 2 y 2 menos 3 por 3 es 9 2 menos 9 me queda menos 7 siguiente más dentro de este corchete pues los dos tercios no le puedo hacer nada y vamos a sumar estas fracciones de aquí me quedaría en el denominador 2 por 3 es 6 3 por 1 es 3 más 2 por 1 es 2 3 más 2 es 5 6 menos en este caso tengo la resta de dos fracciones sucede lo mismo 2 por 4 iría 8 dentro del denominador 4 por 3 es 12 y 12 menos 2 por 3 es 6 12 menos 6 me da 6 y me queda 6 ¿de acuerdo? continuamos ahora sí con el resto de operación aquí por ejemplo el menos 1 medio yo sigo sin poderle hacer nada y esta sí ya la puedo resolver porque ya puedo resolver esta multiplicación primero menos por más da menos 2 por 11 me da 22 dividido para 6 no se preocupen las simplificaciones les haremos luego y aquí yo puedo sumar estas fracciones 3 medios más 6 octavos 3 medios más 6 octavos primero que nada yo puedo simplificar el 6 octavos y decir la mitad de 6 es 3 y la mitad de 8 es 4 por lo tanto únicamente sería 3 medios más 3 cuartos y vamos a hacer y vamos a hacer acá abajo lo mismo vamos a simplificar bueno vamos a operar y simplificar los casos que se pueda aquí yo tengo menos afuera y menos adentro menos por menos da más así que sale como 7 sextos más dentro de este corchete yo ya no puedo hacerle nada más que restar estas dos fracciones como quedaría la resta de estas dos sería 3 por 6 18 y arriba iría 6 por 2 es 12 menos 3 por 5 es 15 12 menos 15 me queda menos 3 menos 6 octavos que lo puedo simplificar la mitad es 3 y la mitad es 4 por lo tanto me queda 3 cuartos vamos a continuar de este lado de acá el menos un medio sigo sin poderle hacer nada al 22 sextos si le puedo sacar la mitad que es 11 y la mitad que es 3 así que me queda menos 11 tercios menos y ahora si puedo sumar estas dos fracciones de acá 2 por 4 es 8 y luego sería 4 por 3 12 más 2 por 3 6 12 más 6 me queda 18 ya debajo pues únicamente yo ya solo puedo hacer ley de signos y sumar o restar fracciones 7 sextos más por menos menos y puedo simplificar la tercera 1 y la tercera de 18 es 6 7 sextos menos 1 sexto menos 3 cuartos ya lo vamos reduciendo bastante finalmente finalmente yo puedo en la parte de arriba hacer lo siguiente puedo simplemente realizar esta operación de acá y cómo me quedaría de la siguiente forma para no confundir 2 por 3 es 6 3 por menos 1 es menos 3 2 por 11 me queda menos 22 ¿sí? noten que sólo hice esas dos primeras que me sigue quedando el menos y al 18 le puedo sacar la mitad que es 9 y la mitad de 8 que es 4 me quedaría menos 9 cuartos y acá abajo puedo hacer algo muy similar puedo simplemente restar estas dos de aquí miren estas dos de aquí como tienen el mismo denominador conservo el denominador y simplemente resto los de arriba 7 menos 1 me queda 6 y el 3 3 cuartos simplemente se copiaría 3 cuartos ¿sí? continuemos vamos a hacerlo por acá menos 3 menos 22 me queda menos 25 sextos menos 9 cuartos y a debajo me queda 6 dividido para 6 eso es 1 1 menos 3 cuartos vamos ahora si sumar y restar en este caso arriba tenemos 2 negativos vamos a resolverlo del lado derecho iría en el denominador ¿qué? 6 por 4 24 y luego sería 4 por menos 25 me queda menos 100 menos 6 por 9 me queda menos 54 y a debajo ¿qué me queda? si le pongo a un 1 debajo sería 4 por 1 es 4 y luego sería 4 por 1 es 4 menos 1 por 3 es 3 continuamos y aquí me quedaría en el numerador en la parte de arriba menos 154 dividido para 24 y a debajo me queda un cuarto ¿sí? y ahora sí finalmente yo puedo hacer la siguiente propiedad de extremos con extremos medios con medios ¿sí? cuando tengo esta partecita de acá extremos con extremos medios con medios tendrándome de la siguiente forma sería lo siguiente arriba sería menos 154 que multiplica 20 perdón que multiplica a 4 no a 24 multiplicaría a 4 y en el denominador me queda 50 la mitad de 100 es 50 y la mitad de 54 es 27 así que me queda 50 más 27 me quedaría en este caso 77 y 7 si no la mitad de 154 es 77 y finalmente el 77 ya no lo puedo yo dividir para 3 así que todo esto se reduce a menos 77 sobre 3 y allí estaría mi respuesta fina ¿sí? espero hayan comprendido el tema un gusto haber trabajado con ustedes espero verlos en otra ocasión en otro temita de razonamiento numérico muchísimas gracias que les vaya bien cuídense y sigan estudiando ya Gracias.